Hola chicos, hoy Mickey y Minnie van al supermercado y Mickey lo tira todo por el suelo. ¿Os gustaría acompañarlos? ¡Vamos a verlo! Minnie, acabo de encontrar en este libro una receta riquísima. ¿Ah sí? ¿Y es fácil? No lo sé, pero podríamos probar a hacerlo. ¿Y de qué se trata, Mickey? Es un pastel de frutas. Hola, Mickey, con lo torpe que eres seguro que no eres capaz ni de hacer el primer paso. Verás como sí, Minnie. Si consigo hacerla, podremos invitar a merendar a nuestros amigos. ¿Y qué ingredientes necesitas? Harina, agua, azúcar, huevos y muchas frutas. Vaya, no tenemos harina ni huevos y si lo piensas, solo tenemos un par de frutas. No pasa nada, Minnie. Tendremos que ir al supermercado. De acuerdo, vamos a llamar a Pluto para que nos acompañe. ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Qué raro! No está en su lugar favorito. Mira, Minnie, está ahí. Anda, Mickey, no tiene comida. Debes estar hambriento. Te lo sabro, Pluto. Ven con nosotros. Vamos a hacer un pastel de frutas muy rico. Y además, compraremos tu comida. ¿Creéis que a Pluto le gustará el pastel de Mickey o preferirá su comida? Comentad y continúad viendo el vídeo. ¡Vamos, Minnie! ¿Estás lista para entrar? Sí, Mickey. ¿Llevas la lista de ingredientes? ¡Claro, Minnie! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Venimos a hacer unas compras. Necesitamos ingredientes para hacer un pastel de frutas. Adelante. Si necesitáis algo, solo tenéis que avisarme. Aquí está la harina, Mickey. Vamos a cogerla. ¡Oh, oh! ¡No, Minnie! ¡Se me está cayendo todo! Mickey, ten cuidado. No puedes tirarle todo por el suelo. ¡Es comida! Lo siento. Aquí están los huevos, el azúcar, el agua y... ¡Panda! Tenemos que elegir la fruta. Minnie, ¿cuál es tu fruta favorita? No lo sé, Mickey. Me gusta mucho la fruta, pero creo que mis favoritas son... ¡Las fresas! Pues vamos a comprarlas. Mickey, pero coge también las frutas que a ti te gusten. Mi fruta favorita es el melón, Minnie. Pero creo que no quedará muy bien en mi pastel. Así que... ¡Me llevaré frambuesas! ¡Qué bien, Mickey! Así tendremos un riquísimo pastel de frutas del bosque. ¡Sí, mire! ¡Seguro que está delicioso! ¡Vamos a pagar! ¡No, Mickey! ¡Se nos ha olvidado la comida de Pluto! ¡Qué despistados! ¡Eres mal que Pluto nos avisa! Ahora sí, vamos a pagar. Ya habéis acabado, chicos. Sí, ya tenemos todos los ingredientes. ¡Y la comida de Pluto! Muy bien. Tenéis harina, agua, huevos... ¡Ah! Y fruta. Son... ¡10 euros! Muy bien. Ahí tiene su dinero. ¡Muchas gracias! Gracias. Hasta luego, chicos. Que tengáis buen día. Igualmente. Disfruta de la tarde. Ya lo tenemos todo. Vamos a casa a hacer nuestro pastel. ¿Quieres que te ayude a llevarlo, Mickey? No te preocupes, Minnie. Yo puedo. Ahora solo tenemos que colocarlo todo en su sitio y empezamos a hacerlo. Mezclamos los ingredientes, lo metemos al horno y... ¡Listo! Aquí tienes tu pastel, Minnie. Hola, chicos. ¿De qué es el pastel que ha hecho Mickey? ¿De fresa o melón? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal. Estos son los índices de losattendos. En el próximo vídeo del canal es 새로운 autopacedo racional. O si se me pate, o si me pateões el perfume sobre suave. O si no es lógico. Gracias.